Fátima Gallardo Lo próximo ya voy a ir a un campeonato de Europa que es en Turquía, este junio, del 23 al 30 me parece que es. Entreno tres horas diarias y me va muy bien entrenando porque me lo paso bien con mis amigos y eso, y me va muy bien. Desde la Televisión Municipal damos la enhorabuena a Fátima y le deseamos toda la suerte en Turquía, aunque por lo visto en el campeonato de España no creemos que le haga mucha falta.